Hola, mi nombre es Fernando Ramírez, soy el director de Recursos Humanos de Navantia y este año nos presentamos a los decimocuartos premios Morgan Phillips ABC con nuestro proyecto de evolución cultural, un proyecto de transformación global. Este pequeño resumen no lo voy a hacer yo, lo va a hacer nuestra primera ejecutiva muy comprometida con el proyecto, nuestra presidenta Belén Gualda. En Navantia nos hemos marcado como reto involucrar a nuestros 4.000 empleados en un ambicioso plan estratégico. Este plan está sirviendo para transformar una empresa con más de 300 años de historia en una nueva Navantia que lidere los desafíos del siglo XXI. Eso pasa por impulsar la competitividad, la excelencia y la transformación digital, pero nada de eso sería posible sin el extraordinario capital humano de la compañía. Por eso, alcanzar nuestras metas requiere impulsar una evolución cultural en la que estemos todos implicados. Para conseguirlo, hemos puesto en marcha distintas iniciativas. Entre ellas están los navegantes del cambio, un programa de embajadores que ya ha sido doblemente premiado. Además, un nuevo modelo de liderazgo, un plan de atracción y un plan de diversidad e inclusión. Nuestro objetivo es hacerlo llegar a todos los trabajadores en Ría de Ferrol, en Bahía de Cádiz, en Cartagena y en Madrid. Estamos convencidos de que en la evolución está nuestra fortaleza.